Estamos en una situación muy crítica por la falta de agua, la falta de precipitaciones, ¿no es cierto? Y bueno, eso hace que los cultivos en general, digamos así, sean agrícolas o cultivos para forrajes, estén en una situación, como decía, muy crítica, extrema. Digamos, estamos muy complicados en la parte agropecuaria, teniendo en cuenta lo ganadero o lo agrícola, ¿no es cierto? Y todos, todos los cultivos están necesitando agua, lamentablemente ya mucho de la agricultura está perdido, de la ganadería pasa lo mismo, las pasturas están perdidas, muchas están perdidas, o sea, para no decir todas, o no perdidas, pero estamos ahí al límite, lamentablemente por estos días no hay precipitaciones que nos indiquen que puede cambiar la cosa, estamos todavía supuestamente en los finales de una niña, y bueno, va a cambiar, pero eso por supuesto van a pasar algunos meses, esperemos que podamos reponer el perfil, recargar el perfil para enfrentar la campaña de trigo, que bueno, falta un par de meses, es cierto, pero bueno, venimos remando con esta situación de sequía desde hace mucho, mucho tiempo. Y del año 60, por ahí más o menos, tuvimos una situación parecida, con dos años muy complicados, con muy pocas precipitaciones, 60 y 62, tuvimos 600 milímetros como tuvimos en el año 2022, ¿no es cierto? Y bueno, pasaron 60 años para tener una situación tan muy parecida, obviamente que pocos se acuerdan de aquellos tiempos, la inversión en lo que es ejecutivo será muy distinto, pero en Soja no había, por ejemplo, había trigo, vino y bueno, algo de maíz, muy poco, entonces en un pacto, eran cultivos de verano, básicamente que es uno más sensible, era muy poco, era totalmente distinto, era civilización, pero mucho trabajo, claro que sí, y trabajo pesado, porque era muy, era muy a nivel libre, pues tenemos otro tipo de circunstancias, entonces bueno, la inversión en el tigre, de hecho que, por supuesto que, también debe haber sido muy feo pasarla, pero hoy lo que tenemos que la inversión es muy grande, o sea, mucho capital se pone sobre la tierra, en Ingrid, ha sido abierto, como se dice, y bueno, estamos expuestos a este tipo de circunstancias, pero bueno, a veces nos tocan, lamentablemente, esos cultivos que se sembraron allá por fines de enero, aproximadamente, mediados de enero, después de estas lluvias, necesitan, bueno, estar en una situación crítica, igual que lo que, digamos, que el resto, ¿no es cierto? Están, están complicados, secándose, los maíces parecen ajo, las hojas están todas dadas vuelta, como se dice normalmente, ¿no es cierto? No cargan chauchas, y más allá de que puedan cargar algunas, algunas chauchas, y bueno, habrá que ver qué cantidad de granadas hacen, está muy complicado, y va a ser una situación, como decía hoy, muy extrema, lamentablemente, esto también, a su vez, es generalizado, en el país, tenemos muy pocos lugares, en el país donde la situación está más o menos, situaciones, digamos, la situación en las zonas núcleos, está prácticamente por acá, está muy, muy complicado todo, estamos en, en una situación de, digamos, país, este, digamos.